Estamos en estado de alerta por la tormenta tropical Fiona, que estará pasando al sur de Puerto Rico y ya estamos comenzando a sentir sus efectos. La tormenta está mucho mejor organizada, por lo que representa riesgo para nuestros residentes, dado los saturados que se encuentran en nuestro suelo. En particular, en horas de la noche de hoy, hay mayor peligro por la cantidad de lluvia que esperamos recibir y el peligro de deslizamientos de terreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!